Primero decirles que tenemos un programa, que lo discutimos desde la base, de abajo arriba, miles y miles de compañeras y compañeros. Tenemos propuestas y las vamos a elaborar con mucha fuerza como lo hicimos siempre, porque están todos ustedes, tenemos un equipazo, tenemos equipos que están dispuestos a comerse la cancha. Y cuando nos preguntan qué es el frente, yo quería ejemplificar con esto, que me lo hizo una niña, Catalina, del barrio Corfrisa, allá en Las Piedras, que me lo entregó en un acto. Y todo su trabajo, toda su dedicación, y trató de llegar a mí para poder entregarnos esto. Vaya mi homenaje a todos esos militantes anónimos, incluso a los juricitos, que se encargan de hacernos sentir que están con nosotros. Compañeras y compañeros, acá estamos nosotros los cuatro, acá están los sectores, está la institución del Frente Amplio con su presidencia, sus organismos. Cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes. Muchísimas gracias.